En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con una hermosa colombiana, ella es Andrea Bollero, tanta autora, pero también emprendedora, porque tiene un negocio muy lindo para resaltar la música, la cultura, la gastronomía colombiana en Cali. Este programa, como saben, es un homenaje a Cali que quiero hacer por todo lo que está pasando, pero que estoy convencida que saldrán adelante. Así que Andrea, bienvenida en Tacones. Qué rico, me encanta este espacio, lo necesitamos. Hay que contarle al mundo que Cali es alegría. Que Cali es brisa, que Cali es movimiento, que Cali es juventud emprendedora, que Cali es ritmo. Y yo creo que viene muy bien tu programa en este momento. Muchas gracias por la invitación. No, feliz de tenerte una mujer tan guapa, tan talentosa, y que le apuesta a esa fuerza caleña, que yo también le despiendo, pero mucho. Quiero que hablemos un poco primero de tu vida como cantautora y terminamos en lo que es tu emprendimiento para resaltar la cultura caleña, que es el show Gastrobar, el lugar para conocerte esta semana. Cuéntale a nuestros televidentes, Andrea, quién es Andrea Botero, ese amor por la música y tus canciones. ¿Cómo es eso? Andrea es una mujer profundamente enamorada de la música y del arte. Siempre he pensado que la música es una de las herramientas más poderosas para la transformación social. Me encanta escribir canciones. Creo que el don más lindo que me dio Dios fue la posibilidad de hacer letras y hacer melodías. Todo el tiempo en mi cabeza hay melodías sonando. Me demoro un poco más escribiendo los contenidos porque trato de cuidar mucho los contenidos de las canciones. Cuando las personas se levantan y ponen música, se empiezan a mover, eso quiere decir que ya estamos haciendo bien los compositores nuestra labor. Pero los mantras que los seres humanos empiezan a repetir son las letras que hay en las canciones. Y yo creo que muchas veces nos aprendemos canciones de memoria. Por ejemplo, el reggaetón, que me encanta la fórmula rítmica, pero que muchas de las canciones de reggaetón atropellan los valores de la mujer. Tenemos que tener cuidado que estamos consumiendo porque además uno como ser humano tiene la capacidad de crear cada instante la realidad y solo y aquí y ahora en el presente. Entonces aquí y ahora en el presente cuidemos los contenidos que leemos, cuidemos los contenidos que cantamos. Y desde ahí siento que tengo una misión grande y es componer letras con contenido social. Andrea Botero como artista es una mujer profundamente tocada por lo que pasa en el entorno, en lo social. Hace dos años empecé a producir un quinto disco que empodera a la mujer, que habla de los derechos de la mujer, donde me agobian las cifras de feminicidio. Hoy en día una mujer en Colombia muere diariamente por feminicidio. En México mueren diez, en Brasil mueren cuatro. Entonces la música ha sido para mí ese escudo para salir y decirle al mundo ni una más ni una menos. A propósito de esa canción, ni una más ni una menos, cántame un pedacito ahí, por favor. Me encanta. Vamos cantando, que eso es más cantando que hablando. Yo sé que sí. No te quedes callada, ya no agaches la frente, no te pongas nerviosa, que ya fue suficiente. Todo está dicho, no te sigas mintiendo, no hacen falta testigos que quieres tapar, solo mira el espejo. Y ahí le digo a ellas, corre que te sobran los motivos, vuela y sé feliz, no lleves nada. Deja que la vida te sorprenda, antes que se apague tu mirada. Búscate en el brillo de tus ojos, mira la belleza de tu alma, esa que se esconde tras la puerta, y que solo tú puedes salvar. ¡Gracias Andrea! ¡Qué grota eres! No me imaginaba menos. Linda mía, esa canción me encanta, esa canción tuve la fortuna de invitar a Anabella, tremenda exponente de la música de Colombia en el mundo, con un voz a rock muy potente, con un color de voz diferente. Y yo siempre he sido... Anabella estuvo con nosotros hace un par de semanas o meses, hermosísima. Pero por supuesto, tiene una mujer muy, muy, un voz a rock muy empoderado. Y a dos velas, he amado a este grupo, ellos son los que cantan. Me gusta la gente que cuando saluda, aprieta la mano con fuerza y sin duda. A dos velas, Cuco, le dije, le escribí, le dije, Cuco, yo necesito que esta canción llegue a todos los lugares del mundo, porque ni una más, ni una menos. Vivas nos queremos. Cuco escuchó la canción, se reunió con sus hermanos, y fue una alianza de esas que fluyen como debe fluir toda en la vida. Orgánico. Fácil, orgánico. Tenemos que entender los seres humanos que cuando el universo nos dice no, hay que entender que no es el camino, pero a veces nos obsesionamos con una idea y tratamos, y tratamos, hay que soltar y vivir más sueltos. Cuando uno suelta y entiende que los ciclos de la vida son perfectos, y que los tiempos de Dios son perfectos, todo fluye muy lindo. Entonces, Cuco nos mandó una versión bellísima, y creo que hicimos una gran alianza en esta canción, donde saca lo mejor de ellos como representantes del folclore y de la música española, y lo mejor nuestro como exponentes. Yo soy mucho más romántica, más dulce, más suave, y Anabella más empoderada. Creo que fue una cosa muy linda. Claro, invito a todos a que gusten este video, o seguro que lo va a poner aquí, porque es hermosa esa canción, me gusta mucho, dice mucho, es muy sentida. Pero acabo de decir algo muy importante para mí en lo particular. Esos ciclos, ¿no? Entender que la dinámica de la vida tiene sus tiempos. ¿Cómo lograste tú entender eso? Porque uno no nace así. Yo me imagino que tú no naciste así, que tú naciste como todas las mujeres, impacientes, frustrantes, y todo lo que tenemos las mujeres, ¿no? ¿Cómo lograste tú? Terca. Terca como Tauro, como Mayo. Terca. ¿Cómo lograste tú, Andrea Botero, llegar a ser esa mujer que eres, que entiendes la dinámica de la vida y los tiempos? Comparte contigo un poco de esa técnica. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que la vida misma te va mostrando. Yo creo que, yo acabo de cumplir 40 años, tengo que contar que ya tengo 40 años, y yo creo que es la etapa más linda. Pero además es una etapa muy linda, porque llegas, cuando uno habla de madurez, no habla de madurez porque se le ocurrió decir que es madurez. Eso llega porque la vida te ha probado. Sí, entonces yo creo que llegaran unos 40 años donde ya te has golpeado con todos los obstáculos, pero has entendido que fueron necesarios. Yo, por ejemplo, representé a mi país en Viña del Mar en el 2011. Y en ese momento hacía unas entrevistas donde decía que lo más importante en la vida era el camino y no la meta. Y seguro si lo decía es porque mi subconsciente y mi ser y mi ángel y mi luz me lo decía que era así. Cuando yo llego a Viña y ocupo el segundo lugar, me dio muy duro, porque yo soy súper competitiva. ¿Querías el uno? Y quería el uno. Y en ese momento no entendía la dimensión de que era estar en un festival representando a tu país con más de 5.000 canciones que se postulan y ocupar el segundo puesto. Yo no lo vi en ese momento. Y entonces digamos que mi sermón era muy bonito, pero muy falso, porque yo decía que lo importante era el camino, no la meta. Y como no le gané la meta, me sentí muy frustrada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo a Colombia, vuelvo a mi país, ahí coincido con Anabela y le digo hay que volver a Viña del Mar por la gaviota, escribo la canción para ella, volvimos a clasificar y nos ganamos la gaviota de plata. ¿En qué año fue la segunda vez? 2012, la tercera gaviota para Colombia. ¿Al segundo, al siguiente año? Al siguiente año. Entonces, ¿qué tengo que decir? Uno, que efectivamente hay que disfrutarse más el camino y hay que darse, dar palo, porque a veces no es lo que esperas. Pero también tengo que decir que nunca hay que dejar de soñar. Es decir, seguramente si yo me conformo con el segundo puesto, no llego aquí obsesionada, que había que volver al festival, había que hacer la canción. Pero es, claro, la canción con la que ella gana se llama Mudanza de piel. Es una canción llena de gratitud. Ella se estaba separando y le dice a la persona de la que se está separando gracias, pero yo me olvidé de mí por complacerte. Me olvidé de ser. Mudanza de piel es la canción con la que Colombia gana el festival de Viña del Mar. Tú la compras y Ana Vera la canta. La cantan las dos. Exacto. La canta ella, yo la escribo. Te voy a contar un poquito de cómo la escribí, cómo nació esa canción. Por favor. Por favor. Hora de partir se abre un nuevo cielo para mí. Mudanza de piel de acertijos sueltos en mi ser. Aprendí a inventarme para ti. Aprendí a encajar en tu verdad. Y de tanto, tanto que te di sin alma me fui quedando. Aprendí una vez a renunciar por quererte tanto y mucho más. Y de tanto, tanto que te amé hoy. Yo me voy llorando. Llorando de amarte tanto. Llorando voy por mis sueños. Sufriendo todo este daño que me ha causado alzar mi vuelo. Perdona mis juramentos. Perdona mis desaciertos. Perdóname si te digo que solo abrigo buenos momentos. Bueno, ahí está bajito porque era el tono de la nena. ¡Epa! Hermosa. Cuéntame la historia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué cosa tan hermosa? Dios mío. Con razón se la ganó Viña del Mar 2012. No sabía esa noticia. Cuéntame un poquito de cómo fue eso. Bueno, entonces, ahora se está separando. Yo escribo esta primera parte desde donde ella le dice me voy con mucho dolor de verte llorar, pero yo renuncié a mi vida por complacerte. Y viene la segunda parte de la canción que dice Hora de vivir, hora de vivir, se abre un mismo cielo para dos. Para alguien que no te exija renunciar a tu felicidad por complacer al otro. Hora de vivir, se abre un mismo cielo para dos. Mudanza de piel, de acertijos que resolveré. Aprendí que un mundo para dos no exige renuncia ni dolor. Aprendí a creer que en el amor hay rutas a un mismo cielo. Aprendí que hay luz del más allá que ilumina aún en tempestad y hoy apuesto todo lo que soy, todo lo que fui cantando. Cantando de amarte tanto, cantando por lo que quiero, cantando desde el sendero que no soñaba que fuera un cielo un cielo sin juramento un cielo que no es incierto porque en cada pedacito que te he besado nace otro beso o sea que es una canción que termina mucha gratitud además dándole bienvenida al amor que no te exige renunciar a lo que eres hora de decir gracias por tus besos que no soñaba no te exige no te exige no te exige no te exige tu esposa también ya definitivamente por eso son unas consentidas tú y Anavela lo que es el Valle de Auta en Cali porque son dos mujeres muy apasionadas ¿no? que comparten la música con una música muy hermosa pero además también tienen un proyecto un negocio que lo que hace es resaltar la cultura calesa o la cultura colombiana ¿no? que se llama Chogas Lobar que quiero que sea lindo por eso porque es un lugar para conocer que quiero que todos nos escuchan hay un lugar lindo en Cali que se llama Chogas Lobar cuéntanos ¿qué es esto? la obra la obra es un lugar que la obra Chobar es un lugar que todo el tiempo está en obra es un emprendimiento de mujeres artistas sensibles nace de una necesidad de hacer en Cali un show con toda la producción impecable que se sueña un artista es decir cuando el artista sale al escenario tiene un ingeniero en vivo mezclando un ingeniero de luces mezclando tiene un staff que te está ayudando con todo lo que necesitas en el camerino antes de tienes el mejor sonido tienes las mejores luces tienes una tecnología de punta para que te deje brillar como una estrella la obra lleva va a cumplir cinco años en Cali es un formato muy bello porque tenemos una gran banda de planta que son diez músicos en escena es una banda robusta que acompaña entre cuatro y cinco artistas por noche entonces tú en la obra tienes una experiencia que en primera salida salen dos cantantes en la siguiente salida salen dos cantantes más y en la tercera salida salió un cantante adicional todos con distintos estilos de voces distintos géneros musicales porque quisimos hacer un emprendimiento crossover y es decir la gente que va a Cali a vacacionar puede llegar a la obra hay que hacer reserva como sigue la gente la obra show gastro bar si en instagram y en todas las redes arroba la obra show bar y arroba la obra show bar pereira de acuerdo de acuerdo a la de acuerdo a la serie que quieras ir por allí nos inscribes y por allí te hacemos la reserva ay pero que bonito esos son de los atractivos que yo quiero que la gente vaya a Cali y disfrute porque lo que queremos con estos espacios también es dar esa otra cara que de Cali la que yo en lo particular conozco que amo con todo mi corazón que siempre hablo hablo de ella para olvidar un poco todo lo que ha pasado tan mal lo de las protestas y todo que Cali es alegría Cali es buena vibra y sobre todo buenos artistas como tú Andrea como Anabella y como tanta gente maravillosa que hay en Cali de las 5 producciones que tienes 5 producciones eso es mucho yo pensé que tenías menos pero ya es mejor dicho ¿cómo fue eso? ¿y en qué momento? ¿en qué momento tú decides agarrar tu carrera profesional que ya lleva 5 producciones? a los 13 años empecé a escribir estaba muy jovencita he amado la música latinoamericana tocaba Silvio Rodríguez Pablo Milanés Mercedes Sosa toda esa música me encanta sí, sí, sí empecé a girar incluso en bares muy pequeñita y me ganó un festival de la canción muy joven con la alcaldía de Bogotá como compositora cantautora y de allí nace mi primer disco oficial que se llama Pregúntame por Amores es un disco muy bello muy bello porque además digamos que tuvo toda la genialidad y autenticidad de una Andrea que apenas empieza a visualizarse como artista entonces tuve la capacidad de hacer unas canciones súper variadas en géneros musicales entre folclor y balada pop entonces es un disco con muchísima variedad sonora y luego Pregúntame por Amores ¿me quieres cantar un pedacito de Pregúntame por Amores ¿te acuerdas o no? claro Pregúntame por Amores además es un festival participó en un festival nacional y gané ese festival estando muy chiquitita tenía 16 años con este bambuco con este bambuco el registro es por allá altísimo porque en esa época el registro era mucho más mucho más amplio Pregúntame por Amores Pregúntame por Amores y te hablaré de cada beso del beso que no se acaba que siempre compara al nuevo que guardo bajo la almohada porque sé bien que fue el primero ¿qué viene ahora para Andrea Botero? ¿sigues haciendo más canciones? yo me imagino que una compositora como tú no para que tú eres que te levanta todos los días a escribir a que es una estrofa ¿o no? absolutamente sí y ahorita estoy trabajando en ese disco que me encanta que me encanta que es donde le vamos a decir a todas esas mujeres a empoderarse a revisar la persona que tenemos al lado si esa persona ya no nos hace felices hay que irse la violencia de la mujer y el feminicidio no es solo el físico lo mental lo psicológico que la persona que tienes al lado te valida y te valora y es decir yo creo que el feminicidio muchas veces viene de afuera pero también a veces nosotras permitimos que nos maltraten entonces estoy muy feliz escribiendo este nuevo disco que viene con unas canciones preciosas ya hay dos canciones que las pueden encontrar en las redes que es modo viernes cuando tú logras soltarte del otro estás todo el tiempo en modo viernes esa esa que estaba contigo esa mujer no era yo no no me salió muy caro llenarte en los vacíos esa esa que estaba contigo esa mujer no era yo no soy así que pasó conmigo luego hay otra canción que se llama Sola modo viernes esa es genial esa es genial hay otra que le digo a ellas no le de miedo de quedarse sola y entonces a veces me comenta pero como estás destinando que las mujeres se queden solas no 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 estoy diciendo quédate sola que la vida se acomoda y lo mejor está por llegar es decir cuando uno está bien adentro se genera una persona que vibra en la misma sintonía entonces la canción dice como mira no tengas miedo decídete y dile yo no te quiero que a ti los tacones te quedan bien de cualquier manera te ves muy bien porque eres muy bella ande y ponte bella y si te llama dile que no y si te escribe en visto déjalo dile que a esa mujer no le falta nada para que llegue algo mejor hay que quedarse sola Andrea te tengo que dejar ya porque ya tenemos aunque no lo creas media hora hablando es verdad hablas muy bueno eres tan divertida como me imaginé con mucha energía una mujer muy femenina muy hermosa y muy talentosa así que quiero que me despidas primero invitando a todos nuestros televidentes a la obra gastrobar y después haciendo lo que mejor sabes hacer cantando los televidentes gracias por seguirnos bienvenidos siempre a nuestra casa a la casa de ustedes la obra showbar yo soy Andrea Botero call mis redes son arroba Andrea Botero call de Colombia y todo esto que hacemos solo tiene sentido si ustedes lo escuchan lo comparten y lo viven con nosotros un beso grande desde Colombia desde Cali donde estás ahora si quiero que me cantes tu canción de las tuyas ¿cuál es? mira te voy a adelantar una canción que vamos a lanzar la siguiente que lanzamos esta es una canción que escribí a todas las mujeres que les da miedo irse porque todavía aman y eso también es válido y hay que irse pero cuando uno ama es muy complejo entonces dice como así que me enguaron de la vida debí dejar el miedo y soltarte de una vez el tiempo va menguando la tristeza de amor nadie se muere no te voy a retener y aunque me duele el alma me guardaré las ganas hoy rasgaré las hojas de las cartas sin leer se cierra otro capítulo en mi vida me quedo con las ganas de abrazarte ya lo ves y aunque me duele el alma me guardaré las ganas